¿Qué es Roser Brou? Roser Brou es una artista realmente extraordinaria, merecedora del Premio Nacional de Arte en el año 2015. Es una de nuestras mejores artistas que tenemos en nuestro país y yo también diría que es una gran relevancia en América Latina. La lectura que nosotros hicimos aquí fue la relación que tiene Roser con la historia del arte, con las citas tanto de artistas como de épocas del pasado y que ya las hace vigentes, las trae al presente, son los mismos temas, son los mismos dramas con los que nos vamos a encontrar también en la actualidad. Y eso es lo relevante y eso es lo que nosotros quisimos destacar en esta muestra. La muestra estará abierta desde el 31 de agosto hasta el 28 de octubre, con visitas guiadas, con una charla, con talleres para niños. Está muy cordialmente invitado a todas estas actividades y los esperamos.